Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy abrimos al nuevo Spider-Man simbiote de Marvel Legends de la Wave de Secret Wars. Y no se olviden de chequear el gran unboxing de estas dos figuras que también son de esta Wave. Entonces acá tenemos a la gran figura que como pueden ver ahí tiene algunos accesorios. Viene en este bonito blister, ahí en letras grandes, Marvel Legends Series, Secret Wars Spider-Man. Por este lado ahí tenemos una bonita ilustración del personaje y un poco de su información. Por acá tenemos a todas las figuras de esta Wave. Y lo más probable es que esté comprando al Iron Man, a estos dos personajes. Aún no sé si los voy a comprar, ya veremos. Por acá bajito tenemos instrucciones de cómo funciona esa especie de escudo ahí que viene con el holograma. Y por último acá tenemos las advertencias, créditos y el código de barras. Y este Spider-Man nos viene con un par de manos haciendo puños. Tenemos un par de manos para cuando está tirando sus telarañas. Y tenemos un par de manos extendidas bien abiertas ahí para cuando se está arrastrando. Y todas las manos tienen ahí ese detallito en pintura blanca que parece como una especie de triángulo. La figura viene con dos cabezas con expresiones diferentes. Y todas las figuras de esta Wave vienen con esta especie de escudo que puede entrar ahí en el antebrazo. Y que también es un holograma. Ahí, Peter Parker, Spider-Man, Peter Parker, Spider-Man. Y tenemos la opción de poner este otro background ahí con el logo de los 40 años aniversarios de Secret Wars. Y entonces acá tenemos a la nueva figura del Spider-Man simbiote. Y esta figura parece usar el mismo cuerpo que el Amazing Fantasy Spider-Man. Creo que la única diferencia estaría en los brazos y también obviamente las cabezas. Y ya vamos a estar hablando de eso. También parece ser que es el mismo cuerpo de la figura del tripac de Spider-Man and His Amazing Friends. Y esta figura creo que se ve muy bien. Es una figura pinless. Ahí podemos apreciar que en el torso tiene el corte en el diafragma y el ab crunch invertido. Lo único que no tiene esta figura lamentablemente es articulaciones ahí en la punta de los dedos. Y como mencioné parece que los brazos y las cabezas son de un molde nuevo. Entonces ahora acá veamos a la figura de cerca que como pueden apreciar ahí tienen algunos detalles de musculatura. La figura ahí obviamente ha sido moldeada en plástico de color negro. Acá en el torso el diseño de la araña ha sido pintado en color blanco. Y aquí como que parece que tiene un errorcito ahí en la pintura. Como que las patas ahí no encuadran. Pero de ahí aparte de eso yo creo que se ve muy bien. Acá se ve más o menos por acá atrás. Le han pintado ahí las patas en la articulación mariposa. Y esto se ve decente. Estos brazos nuevos también están ahí llenecitos de detalles de musculatura. Y el esculpido de esta cabeza creo que sí se ve muy bien. Me gustan ahí esos ojos grandotes. Podemos apreciar que ahí le han dado formas a las cejas y a la nariz. Y acá tenemos la otra cabeza que como pueden ver tiene una expresión diferente que se refleja en los ojos. También se ve muy bien. Ahí con un gran esculpido, una bonita pintura. Hay esos detalles también en las cejas, en la nariz. Y esta cabeza no es la misma que el de este otro personaje. Ahí podemos ver las diferencias en el esculpido, en los ojos. Y rapidito quiero hablar de esta figura del Punisher que lo abrí el otro día en un en vivo en una de mis otras redes sociales. Esta figura viene en un paquete doble con el Bushwacker. Y lo más probable es que pronto le haga ahí un video corto a esta figura porque en verdad se lo merece. Y lo que más me gustó de esta figura es cómo se ven todas las partes en color negro. Ese acabado como que tiene una especie de mate. Obviamente también podemos asumir que esto ha sido moldeado en plástico de ese color. Pero creo que se ve increíble. Y con esta figura de Spider-Man yo creo que también han hecho un buen trabajo. Lo único que creo es que esta figura brille un poco más. Ahí como que refleja más la luz. Esta de repente tiene ahí como una especie de mate. Pero esto en verdad me sorprendió mucho. Un aplauso ahí a la gente de Hasbro y Marvel Legends. Como dije muy pronto le voy a estar haciendo ahí su videíto. Y este Spider-Man está midiendo unos 15 centímetros exactos. Entonces veamos qué tal se mueve este Spider-Man. Ahí la cabeza puede girar completamente. Esta figura tiene ahí la articulación de la bola con el disco. Que nos va a permitir ahí que puedan mirar hacia arriba. Y hacia abajo ahí muy bien. Y la figura ahí tiene la articulación mariposa. Acá el brazo puede rotar completamente. A ver ahí 90 grados. Muy bien. Tenemos articulación en la parte superior del bíceps. Tenemos doble articulación pingles en los codos. Y las manos ahí pueden girar. Podemos hacer este movimiento. Como mencionamos la figura tiene ahí el corte en el diafragma. Que nos permite pivotear. Ahí puede girar. Para adelante y para atrás. Ahí más o menos. Acá tenemos el famoso Up Crunch. Que si tiene buen rango de movimiento. Y esta figura nos puede permitir algo como esto. Miren eso ahí muy bien. Las piernas ahí nos van a permitir el split. Y para adelante para las patadas. Ahí es lo máximo. Para atrás. Ahí es lo máximo. Tenemos articulación acá en el muslo. Doble articulación pingles en las rodillas. Tenemos articulación en las canillas. Y acá el pie se puede mover de esta manera. También ahí para las zonas laterales. Y lamentablemente no tenemos articulación en la punta de los dedos. Y este Spider-Man por supuesto que se va a prestar ahí para diferentes poses dinámicas. Entonces acá hemos traído al Amazing Fantasy Spider-Man. Y como había mencionado. Aparte de la cabeza. Encontramos diferencias acá en el brazo. Esta figura tiene acá el huequito. Para que entren las telarañas ahí en la axila. Y ahí podemos encontrar algunas diferencias también en el esculpido de los hombros. Esta nueva figura como que tiene más detalles de musculatura. O mejor dicho se notan más. Pero las diferencias en musculatura creo que se notan más ahí en los bíceps. Este nuevo Spider-Man simbiote tiene los músculos más definidos. De repente ahí lo pueden ver mejor. Y entonces aparte de los brazos y las cabezas. El resto del cuerpo parece ser exactamente lo mismo. Y ahora acá hemos traído a la figura del tripac. El Spider-Man and His Amazing Friends. Y esta figura también usa el mismo torso y piernas que estas otras dos figuras. Los brazos también son lo mismo que el del Amazing Fantasy. Excepto que no tiene ahí los huequitos para las telarañas en la axila. Y ahora acá tenemos esta otra versión del Spider-Man con el black suit. El Spider-Man simbiote. Esta es la versión retro carded. Y como pueden apreciar la figura es un poco más alta. Tiene un molde antiguo. Esta figura aún tiene los pins en los codos y las rodillas. Y esta es la figura que me mandó Temu. Fue una de las mejores que me mandaron. Y porque me la mandó Temu aún sigo pensando que esta figura es bootleg. Y muchos me han comentado que también han comprado la figura de Temu. Y me dicen que no es pirata. Y esta figura puede que sea original. Como dije me gustó mucho en casi todo sentido. Lo único es que el acabado no se ve muy bien en algunas partes. Por eso es que tenía mis dudas. Y ahora acá tenemos a la versión que vino en el paquete VHS con la figura de Carnage. Esta figura también usa el mismo molde que el Spider-Man de Renueva Tus Votos. Y como pueden apreciar tiene ese cel shading ahí en azul. Y ahora quería poner este Spider-Man al lado de otras figuras de Marvel Legends. Figuras de los cómics y de las películas live action. También lo quería poner al lado de figuras de otras franquicias, otros universos, otras marcas. Y no me podía olvidar de ponerlo al lado de estas otras figuras que son de la misma Wave. Y no se olviden de chequear esos videítos que también están acá en mi canal. Entonces acá tenemos al nuevo Spider-Man simbiote de Marvel Legends. De la Wave de Secret Wars. Y la figura me gustó mucho. Creo que el único problema que tengo es que no tiene la articulación en la punta de los dedos. En verdad no sé por qué Hasbro y Marvel Legends simplemente no le agregan esa articulación. Otras figuras que tienen el mismo precio sí la tienen. Y ese simple detalle haría que la figura sea mucho mejor. Nos permitiría mejores poses. Yo hasta me atrevería a decir que si la figura tuviera esa articulación estaría al mismo nivel que las Mafex. Pero en general estoy contento con la figura. Creo que se ve muy bien. Se mueve muy bien. Tiene un buen acabado. Buenas proporciones. A pesar que no tiene la articulación en la punta de los dedos. Igual nos va a permitir hacer muchas poses dinámicas. Entonces yo creo que sí te recomendaría esta figura. Especialmente si no tienes ninguna otra versión de este Spider-Man. Y si eres fan del cómic de Secret Wars. Una vez más no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.